¿Cómo están Falconers? Aquí Megafalcon otra vez un video más. Señores, bienvenidos a la esperadísima parte número 6 de los Walas. Casi me ahogo. Este, raza, el día de hoy compramos aquí en Megafalcon Enterprises Inc. Este, aproximadamente 40 bolsas de Walas. Hoy me van a salir sí o sí los cabezones, ¿verdad? Vamos a... ¿Qué? ¿No es de Walas? ¿Entonces de qué es? ¿Eh? Ok. ¿Rufles? ¿Seguro? Bueno. ¿Y Leon los Walas? Ah, ok. Ok, ok, ok. Bueno, córtale, córtale. De nuevo, de nuevo, de nuevo. ¿Cómo están Falconers? Aquí Megafalcon otra vez un video más. Señores, bienvenidos a este video especial, racita. Esta vez no es un video de los Walas. Pues para la gente que está esperando una sexta parte de los Walas, ustedes tranquilos que próximamente va a venir. Hay una promoción que ustedes me recomendaron, raca. Bueno, algunos de ustedes que son estas, pues la promoción de NBA, de Rufles. Digo, yo, pues ya les había platicado en el video pasado que yo no soy muy fan de las colecciones de stickers, ¿verdad? Este, pero pues me dijeron, vamos a una Falcón, tú hazlo. Aparte son los Rufles y la NBA, pues es un gusto que es una, un deporte en el, bueno, no es un deporte. El básquetbol, más que nada en la NBA, es este, un mundo en el que me he querido aventurar y no me he dado el tiempo de hacerlo, ¿verdad? Así que, bueno, pues vamos, ¿por qué no? ¿Por qué no este darle la oportunidad a esta, a esta, pues promoción? Ya si me gusta a mí o a ustedes, pues lo podemos seguir haciendo, ¿verdad? Es sí, sí, es la típica promoción de que te dan códigos al parecer y te puedes ganar kits. Lo más probable es que sean como las últimas de códigos que le han hecho de que tienes que cobrar ciertos códigos y cada código es como un intento o cada código es, este, tantas oportunidades al día de que tantos códigos metiste al día y el que junte más códigos se gana kits, así. Esas promociones no me gustan tanto, nada como la promoción de Avengers Age of Ultron de Doritos de hace, del 2015, uf, esa sí era una promoción hermosa, ¿verdad? Pero bueno, ahora sí te va, traje ahorita cuatro bolsas de Rufles, este, vamos a empezar a abrirlas, de hecho hoy traje otro bowl, porque, pues los pasados que uso para los walas, pues me lo, aún no me acabo los walas, este, pues ni modo que los deje ahí un ladito por fuera y, ¿verdad? Dijeron, pues vamos a usar otra vez, ahora este transparente, ¿verdad? Pero bueno, vamos a empezar, déjenme les recuerdo que solamente he visto esta promoción en estos Rufles, los Mega Crunch, de salsa roja y salsa, ¿qué? Ay, jalapeño, jalapeño, ¿verdad? Vamos a empezar, racita, vamos a empezar, vamos a ver qué tan bueno está la, la, pues la calidad de los stickers, ¿verdad? Dato curioso, racita, estas papas en mi universidad en el 2013, antes de que salían al público en general, las llevaron de prueba ahí a la universidad, aquí en Monterrey, pues para que los alumnos lo prueben y, pues no me salió nada increíble más que un código, creo, creo que el código es el bueno, ¿verdad? Bueno, ah, sí, les cuento, bueno, ahorita vamos a ver el código al final, este, les cuento, eh, sí, estas papas, pues, las fueron y las llevaron un par de días, o sea, ahí, ahí veía a, vamos a continuar con las ropas, ahí veía a camiones de Rufles llegar con cajas de cartón por todas partes, ¿verdad? O sea, por toda la universidad estaban regados, repartiendo estas papas gratis y, pues yo como soy un aburazado, ¿verdad? Pues agarré unas 20 o 30 bolsitas y no, no estoy jugando, saludos para mis compañeros de la FACO que se dieron cuenta, solamente me están saliendo puros códigos, a ver, ahorita vamos a ver esos códigos, a ver, más vale que me gane un kit porque no me están saliendo stickers y eso no me gusta, o sea, estas promociones no me gustan mucho, o sea, esto es de que salgan código y mete el código y si no, no, se me hacen tan chidos, al menos para mí, pero bueno, vamos a seguir con las verdes y sí, las voy a devolver, güey, yo los swap, creo que uno como coleccionista, pues no, mira, güey, mira, ¿qué es esto? Eso no, y este ni siquiera trae tira, este ni siquiera trae tira, así se ve, güey, esta no, esta bolsa ni siquiera traía muchas papas, ¿qué onda? Bueno, pues ya nada más nos queda una bolsita, raza, este, pues este ni siquiera traía ni tira por dentro, ni calcomanía, bueno, ni sticker, ni nada, va, vamos a ver, vamos a ver, a lo mejor aquí me salen de 5, ¿verdad? ¡Neta! ¿Qué es esta promoción? Nada, el karma de los walás me están cayendo acá, pero ahora en forma de rufles, ¿por qué no me salió nada? Y ni siquiera una tirita por dentro con algún código o algo así, a ver, vamos a ver, vamos a ver los códigos, porque esto no es muy, no me está gustando mucho esto, raza, a ver, qué, ay, güey, qué códigos son aquí y por qué debería interesarme mucho, a ver, rufles, demuéstrame que tu promoción vale la pena, a ver, nada, a lo mejor ya me gané un viaje a Las Vegas y ya lo enseñé, ¿verdad? Eh, envía el código de esta tira, sume GTNBA, ay, no le están viendo, perdón, no le están viendo, eh, sume GTNBA, juega y acumula puntos, ándale, ¿qué les dije? Para participar por increíbles premios, ah, nah, este tipo de promociones no es lo mío, raza, o no sé, quién sabe, a ver, hay código, hay, digo, hay vigencias, no le veo las vigencias, Bueno, raza, pues si alguien quiere el código, pues ahí está, ¿verdad? Si alguien lo quiere, pues, adelante, nada, que se gane en un kit, o no sé cuál sea el premio mayor aquí, y ya, vamos a, les voy a dar el código de la, de la siguiente, si alguien de aquí usa estos códigos, pues adelante, ¿verdad? Digo, ah, no sé, mínimo quería un sticker, pues para ver cómo son, ahí está el código, razita, ahí está, ¿sí se ve? T-M-H-6-M-V-N-K-T-F, espero lo haya hecho bien, pues bueno, realmente esta promoción, pues ya no me gustó, fue una primera mala impresión, digo, ah, mínimo, pues, mínimo quería un sticker, güey, pues para ver cómo son, pero al parecer no te salen stickers, o te salen stickers, o te salen códigos adentro, este, y pues no, jajaja, pero bueno, raza, no sé, me gustaría que dejaran este, su like, para que, pues, si les gusta esta promoción, a lo mejor puedo darle una segunda oportunidad, pero, pues ya me llevé un mal sabor de boca, ¿verdad? No por los rufles, estos salen con ganada, pero bueno, recita, esto ya será todo, este, estas papas, pues no van a durar aquí en mi casa, realmente, y más ahorita que es hora de la cena, pero bueno, recita, esto será todo, gracias por ver, y si te gusta esta promoción, te gustaría que trajera más, pues me gustaría que me lo comentaras aquí abajo, o, si sabes más de esta promoción, de que cuál es el premio mayor, o cómo es el juego, por lo que veo, tienes que acumular códigos, ¿no? Algo así vimos, y, ah, no es mi tipo de promoción, les digo, pero, si quieren que haya una segunda parte buscando stickers, específicamente stickers, pues me lo pueden hacer saber, ¿verdad? Aquí, con su like, y con su comentario, ¿verdad? Pero bueno, gente, esto será todo, gracias por ver, fue un video, creo que un poquito más rápido, ya saben que yo le tiro mucho, mucha crema a los tacos, o sea, hablo mucho, ¿verdad? Pero bueno, gente, esto será todo, gracias por ver, y, pues bueno, nos vemos con esta súper promoción, eh, digo, y si alguien conoce otra promoción, que le gustaría, este, decirme, pues, eh, estaría encantado de escucharla, A mí me gustan mucho las promociones que hacen las, pues, las marcas de comida, por así decirlo, o la marca de botanas, o la marca de lo que sea, seguro debe haber alguna otra promoción por ahí, este, pero bueno, esto será todo, gracias por ver, y nos vemos en el siguiente video, eh, pues nada, recuerda decirme si te gusta esta promoción, para hacer una segunda parte Esto es todo, gracias por ver, y nos vemos en el siguiente video Adiós